La distancia entre Shakira y Piqué cada vez es más grande. Todo esto luego de que ellos anunciaron esta polémica separación. Y mientras vemos que la cantante colombiana sigue enfocada en sus logros profesionales, el famoso jugador del Barcelona por su parte, se ha encargado de dejarse ver mucho más seguido con esta amiga especial. Y es que la supuesta novia de Gerard Piqué, esa particular amiga especial con la cual ha estado relacionado y vinculado en medio de su ruptura con Shakira, parece estar cada vez más cerca del famoso futbolista. Y ahora tras una reciente información revelada por las famosas periodistas del podcast Mamarazzi, Gerard Piqué estuvo acudiendo con sus hijos al Mundial de Globos que se estuvo realizando en Barcelona, evento en el que casualmente se encontraba la amiga especial de Gerard Piqué, una joven rubia de 22 años que ha sido identificada con la inicial C y que justamente iba vestida de negro en ese evento. Y según revelaron estas periodistas, tanto el jugador del Barcelona como esta amiga especial decidieron no esconderse y simplemente se dejaron ver juntos. Y es que aparentemente se mostraron hablando como si simplemente fueran una especie de compañeros de trabajo. Y es que además, según la información suministrada por las Mamarazzi, esta joven rubia de 22 años también trabajaría para una de las empresas de Gerard Piqué. E incluso aseguraron que recientemente ambos viajaron a Dubai por cuestiones de trabajo, viaje en el que también se dejaron ver juntos porque justamente regresaron en un avión comercial en la sección de negocios y no en un vuelo privado. Pero realmente lo que más ha causado conmoción es que aparentemente esta novia de Gerard Piqué ya conoce a los hijos que él tuvo con Shakira. Y aunque las periodistas asumen que él la presentó como una compañera de trabajo, lo cierto es que hasta el momento se desconoce la calidad en la que los hijos de Gerard Piqué estuvieron conociendo a esta nueva amiga. Según la reciente información suministrada por las periodistas, esta joven mujer trabajaría en la empresa Cosmos Global Holding, empresa que justamente pertenece al futbolista del club Barcelona. Y además también estuvieron asegurando que cada vez son más las oportunidades en las que Gerard Piqué y esta joven rubia se dejan ver juntos. Lo cierto es que según la información manejada por Laura Fah y Lorena Vásquez, ya varios compañeros de Gerard Piqué han tenido la oportunidad de conocer a esta amiga. Y además también se ha filtrado que Gerard Piqué ha hecho hasta lo imposible por proteger a su nueva novia de los acechos de la prensa. Razón por la cual todavía sigue siendo un misterio la identidad de esta joven mujer que evidentemente sigue siendo señalada como la tercera de la discordia. Cuéntame qué opinas al respecto sobre la posibilidad de que esta joven mujer ya tenga entonces ese encuentro frecuente con los hijos de Gerard Piqué. Y dime si consideras que ya ha pasado el tiempo prudente para que Piqué pueda presumir de una nueva relación. Recuerda que si te gustó este video puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.